Farruko se desahoga sobre los retos que ha enfrentado desde que decidió cambiar el rumbo de su vida y es que recientemente el artista estuvo en una entrevista para Molusco TV en la que habló sobre todos los estereotipos que la sociedad tiene sobre los cristianos y cómo esto le ha afectado. Estereotipos que no son bíblicos y son más conductas superficiales que mucha gente en la sociedad asocia con ser cristiano. Por ejemplo, hizo alusión a las personas que creen que hay géneros musicales cristianos y géneros que no son cristianos. Cuando esto no es cierto, pues lo que hace que una canción tenga un mensaje cristiano es la letra de esta y no el género musical al que pertenece. Farruko comentó que en este tema difiere con Raymond Guevara, mejor conocido como Larry Over, pues este ha expresado en más de una ocasión que hay géneros musicales no aprobados por Dios, sin importar si tienen una letra cristiana o una letra que exprese valores cristianos. Farru destacó que ama a Larry como un hermano, pero que en este tema no está de acuerdo con él. El cantante explicó que precisamente por su postura en este tema es que busca siempre hacer canciones que tengan un mensaje cristiano o que expresen valores cristianos, pero no se limita a un solo género musical. Por esto decidió lanzar en abril Esta Vida, un tema que hizo en colaboración con Marshmallow y que tiene un mensaje positivo cuyo ritmo le permite impactar a muchos jóvenes. El cantante también aprovechó para aclarar su experiencia en los premios Tu Música Urbano de este año. Y es que Farruko escribió un desahogo en sus redes sociales expresando lo decepcionado y triste que estaba de ver a cristianos molestos por el hecho de que él ganara el premio en las dos categorías dedicadas al género urbano cristiano. El cantante aceptó que él mismo se sintió muy extraño cuando vio que la administración de estos premios decidió acomodarlo en categorías cristianas pues fue como darse cuenta de que definitivamente ahora tiene una mayor responsabilidad como artista. Que él se sintió además mal cuando se vio en estas categorías porque sentía que no merecía formar parte de estas cuando había otros artistas del género urbano cristiano que llevan años trabajando en esto y siguiendo el llamado de Dios. Farruko incluso expresó que estuvo a punto de darle sus premios a algunos de los artistas del género urbano cristiano que llevan años en esta industria y que estaban presentes en la audiencia. Prefirió no hacerlo porque entendió que podía verse como un desprecio a los premios que se había ganado. Continuó dejando saber que le afectaron los comentarios de usuarios en las redes sociales diciendo que él no merecía ganar en estas categorías aunque entendía que en cierto punto podían tener algo de razón. La forma tan respetuosa en la que estos premios habían tratado al género urbano cristiano al darles un espacio y una visibilidad que ninguna otra gala de premios seculares les ha dado. Entendió que no se hubiera visto bien que él le entregara a otro artista los premios que le habían otorgado a él. También habló sobre lo difícil que se le ha hecho desde su conversión sentirse atacado en ocasiones no sólo por gente que no es cristiana sino también por los mismos cristianos. Pues esta es una gran diferencia cuando él era secular y de cierta forma era amado por la mayoría del público y era mucho menos atacado. Dante aseguró que lo que le ha ayudado en medio de estos ataques es mantenerse firme en su identidad en Cristo y recordar que si hasta de Jesús hablaron mal cuando estaba caminando en esta tierra entonces es de esperar que se hable mal de cualquiera. Y bueno de verdad que felicitamos a Farru por su cambio y por su madurez en medio de todo este proceso de fe. Debe ser muy chocante sentir anteriormente que el mundo te amaba, tener el mundo a tus pies y que de repente esa misma gente te eche para un lado, te señalen y hasta te ataquen sólo por expresar públicamente que has decidido seguir a Jesús. Oremos para que Dios continúe ayudando a Farruko en este camino de la fe que puede ser complicado para todos y más aún si eres figura pública. No olviden que pueden opinar como siempre con respeto en los comentarios. Para esto y más noticias suscríbanse y manténganse conectados a Expansión Musical.com la de los estrenos. Ah y no se olviden de cliquear la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publicamos material nuevo.